El tema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, porque personal de salud del Parque de la Industria exigió a las autoridades agilizar los pagos pendientes, así como la distribución de los implementos médicos. Médicos del Hospital Provisional del Parque de la Industria ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su inconformidad y exigir a las autoridades de salud, equipo médico, bono de riesgo y agilizar contratos y pagos de sueldo. El uno es la cantidad insuficiente de personal médico y paramédico. Para tal efecto requerimos la contratación inmediata y en la cantidad idónea de personal capacitado y especializado para que labore en el área de intensivo y aislamiento. El abastecimiento del medicamento para atender a pacientes no únicamente por COVID-19 es importante en el Centro de Atención Médica. Considerando la existencia de otras enfermedades no asociadas a COVID-19, como puede ser la enfermedad de pacientes, la neopatía, enfermedades psiquiátricas, enfermedades de hospitales, enfermedades antinimundas e infecciosas y cuadros de cualquier otra índole que el paciente padezca dentro de su santo hospitalario, por lo que es imperativo contar con una amplia variedad de medicamentos. Así también, insumos básicos como pueden ser este poscopio, insumos manómetros, termómetros, oxímetros de pulso, mucómetros y finas reactivas.